...la pone dentro del área, ahí está, ahí está, puerta... ¡Gol! 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 ¡Fuerta, gol! ¡Fuerta, gol! ¡Fuerta, gol! ¡Gol! 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 ¡Fuerta, gol! Cuentan las lenguas antiguas, que un catorce de octubre nació una ilusión. Su madre fue Sevilla y le prestó su nombre, y para defenderlo le dio a un asfixio. Ejemplo de sevillanía, familia roja y blanca del Sánchez Pirguá. Un corazón que late, gritando Sevilla, llevándolo en volandas por siempre a ganas. Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte. La giralda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Pirguá. Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo, Sevilla, compartiendo la gloria en tu escudo, orgullo del fútbol de nuestra ciudad. Dicen que nunca se rinde, y el arte de su fútbol no tiene rival. Más de cien años lleva mi equipo luchando, y abanderando el nombre de nuestra ciudad. Ejemplo de sevillanía, familia roja y blanca del Sánchez Pirguá. Un corazón que late, gritando Sevilla, llevándolo en volandas por siempre a ganas. Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte. La giralda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Pirguá. Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo, Sevilla, compartiendo la gloria en tu escudo, orgullo del fútbol de nuestra ciudad. Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte. La giralda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Pirguá. Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo, Sevilla, compartiendo la gloria en tu escudo, orgullo del fútbol de nuestra ciudad. Oh 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 ¡Suscríbete al canal!